La otra medida que voy a anunciar yo desde el Ministerio de Desarrollo Social es un cambio de modalidad en la entrega de la tarjeta alimentaria. Hasta ahora tenemos un millón cien mil tarjetas que ya se han entregado con una modalidad presencial. La entrega se ha hecho en términos generales en lugares grandes, en clubes, en centros de convenciones. Es el lugar más grande de una ciudad donde las madres, las familias iban, recibían un curso de nutrición. La tarjeta la entregaba el banco, eran de 2.500 personas por día y a partir de ahí empezaba el proceso. Modificamos esta situación por el aislamiento social, por la imposibilidad de avanzar en grandes aglomeraciones de personas. La tarjeta la va a entregar el correo directamente. Vamos a crear un sistema de validación de datos y de domicilios que lo vamos a anunciar mañana. Un sistema para validar los datos de las personas y actualizar los domicilios, de modo tal que el correo va a entregar la tarjeta directamente en los hogares, en las familias. Primeras tres medidas que tienen que ver con claramente la población más pobre, el 40% de informalidad laboral, los que tienen fuertes dificultades y que en un parate de actividad económica bajan ingresos y tienen dificultades de asistencia alimentaria.